¿Cómo están? Muy buenas noches. Son todas mujeres líderes también, con distintas opiniones. Estamos con Pia Mundaca, directora de Espacio Público. Buenas noches, Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21. Valentina Rosa, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. Justamente uno de los proyectos de quien estábamos recién conversando. Y Magdalena Vergara, directora de Estudios en Idea País. Dos de nuestras invitadas también son panelistas de Tele13 Radio, así que son como que están en su casa. Muchas gracias. Y por ahí creo que hay una que también vamos a tener una novedad por ahí, Magdalena, ¿no? Puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, quiero partir con ustedes y quiero partir con una de las conclusiones que yo leí ahí en Tenemos que Hablar de Chile. Una de las tantas reflexiones que se han sacado de esa conversación ciudadana. Es que la gente decía que quería cambios estabilizadores. Para mí una contradicción, un cambio estabilizador, pero así lo dicen. Y que quieren, por ejemplo, una renovación en la política, pero en la práctica. Es decir, terminar como la práctica, como se practica la política, más que de un presidencialismo, un parlamentarismo y las cosas de ese tipo, es como se practica la política. Terminar, decían ellos, con la hegemonía de las ideas y pasar a construir propuestas o respuestas colaborativas que nos movilicen, dicen, a pesar de nuestras diferencias. ¿Es eso posible post-plebiscito que quiere partir? ¿Quiere partir la Valentina Rosa, que es justamente del proyecto? Estuvimos metiéndole mano ahí a ese informe de lo que leíste. Bueno, yo creo que los cambios estabilizadores es, en el fondo, un cambio que nace desde el sistema político de las instituciones de políticas públicas que se adaptan. Y ahí quizás necesitamos conversaciones más profundas, abordar un montón de temas, los del proceso constituyente y muchos otros de política pública que son relevantes, pero que estén en función de estabilizar la vida de las personas. Son cambios en la política pública para estabilizar la vida de las personas. Escuchamos una fragilidad muy grande. Esperanza e incertidumbre es de las palabras que más escuchamos. La gente siente que su vida son castillos de naipe que se pueden caer muy fácil y que, por lo tanto, es la política, las instituciones, la política pública la que tiene que articularse para generar esta quizás como malla de seguridad que es capaz de sostener esos proyectos de vida diversos, variados, diferentes entre ellos, pero que frente a cualquier situación de crisis no caen completamente. Mi pregunta es más bien si la política está entendiendo este mensaje de la gente que sale como parte de las conclusiones de tenemos que hablar de Chile. Pía. Yo primero agradecer a este panel de mujeres. Como dijo ayer la expresidenta Bachelet, cuando las mujeres están reunidas las cosas avanzan, mantengo esa filosofía también. Nosotros en Espacio Público hicimos un proyecto de seguimiento del proceso constituyente de percepciones, sentimientos, de datos cuantitativos y también cualitativos. Al igual que las conclusiones del tenemos que hablar de Chile, cuando esto comenzó la esperanza era el sentimiento predominante, pero nuestra última medición fue muy claro cómo la incertidumbre tomó el rol de liderazgo. Y en esto es bien difícil separar cuánto de eso está asociado al proceso constituyente mismo y cuánto está asociado al momento nacional e internacional que hoy día estamos viviendo. Y en nuestro trabajo cualitativo aparecía mucho la fragilidad que dice Valentina, el sentimiento de la fragilidad en los ingresos económicos, en la inflación, la inseguridad física también, que son elementos que conviven con la discusión constitucional. A tu pregunta sobre si la clase política lo está entendiendo, yo realmente creo que el lunes la gran tarea que tiene nuestra clase política es ofrecer certeza, dar certidumbre a las personas. Y cuando hablamos de certidumbre, en ningún sentido es desconocer un sentimiento que sigue muy presente, que es que las cosas tienen que cambiar, pero con un itinerario, con claridades, con formas definidas. Magdalena. Muy de acuerdo con la PIA. Yo creo que también es el gran desafío que tenemos hacia futuro y por parte de todos los sectores, quizás. Y ahí yo creo que principalmente el gobierno también va a tener un desafío y una oportunidad también en ambos escenarios, ¿no es cierto?, ya sea apruebo o rechazo, porque va a tener que tender puentes hacia el otro sector, en el fondo, para poder seguir avanzando, ya sea en las reformas necesarias que haya que hacer en el apruebo o con el caso del rechazo. Porque lo que dice PIA es cierto, aquí hay un sentimiento de cambio que se tiene que seguir, pero si algo hemos entendido quizás luego de todo este proceso, con estos cambios estabilizadores que se buscan, es que queremos algo que también nos dé ciertas certezas, ciertas seguridades. No queríamos una refundación en el fondo del país, sino que simplemente, bueno, cambiemos las cuestiones que no nos estaban permitiendo, hacernos cargo de los desafíos que tenemos, las problemáticas sociales, y avancemos en precisamente darnos cambios prácticos, cambios que realmente permitan disminuir las listas de espera, disminuir las brechas en educación, que es lo que hoy día las personas están esperando. Camila. Sí, me parece que una premisa compartida es que todas y todos estábamos buscando cambios, y eso es importante volver a las razones del inicio de este proceso constituyente, que tenía que ver con una crítica a la institucionalidad, a la distancia de la política, con las necesidades de la ciudadanía, y también demandas por condiciones de vida más dignas que uno las podía traducir en derechos sociales. Y en ese sentido la idea de cambio está vinculada también con producir una nueva normalidad, una normalidad donde elementos tan básicos como la educación, el acceso a la salud, no estén determinados, por ejemplo, por cuánto dinero tenemos. Eso a mi parecer significa construir una nueva normalidad y se traza y se relaciona con esta idea de las certezas, es decir, de estabilidad. Efectivamente no podemos vivir por tanto tiempo en condiciones de crisis. Yo creo que nos movilizamos justamente, digamos, a una situación de crisis buscando cambios, y buscando cambios que generen una nueva normalidad. Entonces cuando se conversa... ¿Cómo aprendemos a colaborar? Sí. Como la duda que uno le queda después de, no sé, pase lo que pase después del 4. Sí, me parece que, bueno, en tanto si gana el apruebo como el rechazo hay caminos más o menos delineados, ¿cierto? Por un lado la propuesta de nueva constitución establece un camino, hay mecanismos que tienen que empezar a trabajarse a los dos meses, a los tres meses, como reforma a la Corte Constitucional, etc. Y en el caso del rechazo implica hacer un acuerdo, suscribir un acuerdo, que hay que discutir cuán amplio es, o sea, cuánta ciudadanía participa de ese acuerdo, a mi parecer tiene que revalidar las condiciones del previsito del 2020, pero creo que es una conversación, porque en cualquier caso, y aquí para todos quienes nos escuchan, depende de una reforma constitucional, la Constitución del 80, establecer un nuevo mecanismo, procedimiento, en el caso que esa opción gane. ¿Y qué consejo le darían? Esa es una pregunta que también salía en Tenemos que hablar de Chile, en los videos. ¿Qué consejo le darías a los líderes o a las líderes el día después del plebiscito? Maidalena. Varias cuestiones. Yo creo que lo primero, cuando uno miraba las encuestas de qué valoraba la ciudadanía respecto de las autoridades, era precisamente la capacidad de llegar a acuerdos. Y cuando uno mira lo que ocurrió en la convención, donde había una esperanza, había una expectativa muy amplia, de hecho, desde el mismo punto de vista de quiénes fueron elegidos, fueron elegidos personas que finalmente no participaban de esta política, pero rápidamente se convirtieron en esa vieja política, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que esa posibilidad de realmente saber conversar con el otro, entender que la democracia significa que podamos encontrarnos entre los distintos, y por supuesto avanzar en esa posibilidad sin vetar a otros sectores, entendiendo que somos todos partes, en el fondo, de una mirada común de lo que tenemos que ir a buscar. Entonces, esa posibilidad de búsqueda de acuerdos reales y de no vetos a ciertos sectores, o cancelación de ciertos sectores, yo creo que es fundamental para este avance hacia el futuro. Yo un par de cosas. Primero, yo creo que ponernos de acuerdo a un imperativo ético hoy día, y quién no está dispuesto a ponerse de acuerdo, renuncia a los cambios que nuestro país necesita. Eso es como la base para enfrentar el momento que hoy día vivimos. Respecto a lo que señalaba Magdalena de los cambios, un poco de hacernos cargo de la lista espera, que yo creo que hoy día el desafío es estar en distintos niveles en la discusión. Por supuesto que hay cambios que tienen que tener una respuesta urgente, no le vamos a decir a las personas la respuesta de la inseguridad, no tiene que esperar un año, es una discusión de política pública. Pero también tenemos cambios de mediano y largo plazo. Por ejemplo, la reforma de pensiones, la reforma tributaria. Pero ahí tú estás viendo otro tema, que también es súper difícil, que es cómo establecemos las prioridades. Es que yo creo ahí, Mónica, que el desafío... No, por supuesto. O sea, por supuesto que no podemos hablar de 10 grandes reformas al mismo tiempo, pero el talento político exige responder en el corto plazo, pero pensar también en el mediano y en el largo, porque de lo contrario, o sea, si es que no enfrentamos el cambio climático o las políticas de cuidado, por ejemplo, bueno, esa realidad está a la vuelta de la esquina. No es la urgencia de hoy, que también tenemos que responder, pero tenemos que estar trabajando en ambos niveles. ¿Cómo se prioriza, Valentina? Estoy muy de acuerdo con Pia de trabajar en estos distintos niveles. Esta crítica que sale desde la ciudadanía a una política que es vista como un todo, es una crítica transversal donde no se salva nadie, nace de las vivencias de las personas y las vivencias de las personas. Pasa por temas constitucionales, por temas de seguridad y delincuencia, por preocupaciones en el largo plazo sobre el cambio climático. Son todas esas preocupaciones las que están afectando esa percepción de la política y ahí yo creo que es muy relevante para la clase política, que como hablábamos, el 5 tiene una responsabilidad importante de llegar a acuerdos. Creemos acá, por lo que hemos visto en nuestro diálogo, sobre todo que no hay espacios para ganancias partidarias y menos individuales. La política es vista como un todo y así como vimos en parte, por ejemplo, que con lo de Rojas Bade no se fue especialmente afectada los movimientos sociales, los independientes, sino la visión de la convención como un todo. Lo mismo pasa con la política. Si no somos capaces ahora de responder a la incertidumbre que se está generando con el posible resultado de este domingo, también hay una crítica y una desvinculación aún mayor con la clase política como un todo. Camila, te quería preguntar, ustedes que son, representan, los trajimos porque representan a las generaciones jóvenes, ¿no es cierto? ¿Es para las generaciones jóvenes el consenso casi una mala palabra o todavía vale? No, a mí me parece que el consenso es efectivamente llegar a acuerdos. Yo creo que el cuestionamiento que existe, y sobre todo en la juventud, que ya son varias generaciones, nosotros ya somos de quizá una generación más avanzada de juventud, y hay una generación que no se lleva tanto. Entonces, yo creo que la crítica a la idea del consenso tiene que ver respecto de quién suscribe el consenso. Y un poco, creo que volviendo a la premisa del plebiscito de entrada y del estallido que nos llevó a este proceso constituyente, era que la ciudadanía no quede fuera de la toma de las decisiones que significan impactos concretos en sus vidas. Entonces, yo creo que se puede reivindicar el consenso y llegar a acuerdos, y creo que en eso todos los sectores tienen que verse llamados el día 5, pero también el 4 mismo. Y lo importante es preguntarse cómo la ciudadanía participa de construir ese consenso. Y de alguna forma, el diálogo de una constitución tiene que ver con eso. O sea, suscribir consenso en virtud de los elementos básicos que nos organizan como sociedad. Cómo convivimos, qué principios creemos que son los más sustantivos, qué instituciones queremos tener. De eso se trata la conversación constitucional, y de alguna forma, porque estamos muy tensionados por circunstancias como la crisis económica, la crisis de seguridad, parecemos dejar de lado la conversación sobre... Pero la conversación constitucional no fue muy de consenso que... No, pero la conversación sobre una constitución se trata sobre cómo convivimos, o sea, qué normas, qué principios, qué instituciones, de eso se trata. El problema, efectivamente, es que mucha de la conversación no ha estado puesta sobre eso. Entonces, sí, si uno encausa de nuevo la conversación de que el 4, y por tanto lo que pasa el 5, se trata de estas normas, y no solamente de lo que tiene que hacer el gobierno, que es una agenda donde tiene que responder con urgencia a la situación de crisis, de seguridad, etc., permite que el acuerdo, de alguna forma, permita interpretar y convocar también a la juventud, que ha sido crítica con la institucionalidad. Maidania, ¿tú querías decir algo? Sí, sobre eso, dos cosas yo creo también. Lo primero es que efectivamente creo que aquí hay distintos planos, ¿no es cierto? Si el 5 de septiembre yo creo que no podemos seguir envueltos solamente en una discusión constitucional. Yo creo que tenemos que empezar a darle ciertas certezas también a la ciudadanía de hacernos cargo de las problemáticas, el tema de la seguridad, el tema de la salud. O sea, hay cambios que podemos empezar a hacer hoy día y que ya no podemos seguir como metiendo en el congelador. Y bueno, la discusión constitucional va a tener que seguir su propio curso, ya sea apruebo o rechazo. Y lo otro, para que eso sea posible también y para que verdaderamente lleguemos a esa posibilidad de consenso, llegar a acuerdos, que no es una especie como de renunciar a lo que uno piensa, ¿no es cierto? Sino efectivamente buscar lo que es mejor para el país. Yo creo que es fundamental que no nos apropiemos, en el fondo, que ningún grupo se apropie de lo que ocurra con el resultado. Que no hayan estos triunfalismos de pensar en lo que decía un poco el rector anteriormente, entre vencedores y perdedores, porque eso finalmente no nos va a llevar a ninguna parte. Cualquiera sea la discusión, tenemos que generar estos acuerdos amplios. Porque de hecho, si se aprueba la propuesta incluso, o sea, vamos a tener que seguir discutiendo más o casi 60 normas de materia fundamentales. Entonces, para eso vamos a tener que necesitar también los consensos de una adecuada interpretación, fortalecer los acuerdos que ya se hicieron y los cambios necesarios para poder implementar esta propuesta de llegar a aprobarse. Pero todo esto vuelve a la escena del Congreso, que ha sido una institución que está súper cuestionada, que incluso se eligió una convención donde había mucho más independiente, precisamente por ese clamor. Pero, como decía Juan Pablo Luna, que el otro día lo leía, al final la convención se transformó un poco en lo mismo. Entonces, ¿cómo ven esa discusión en el Congreso? ¿Cuáles son los desafíos que van a tener que enfrentar los parlamentarios para dar respuesta a lo que ustedes están planteando? Sí, varios desafíos. El primero es que los cambios... A ver, nuestro sistema político fracasó en cuanto a procesar las demandas de cambio a tiempo. La reforma de pensiones la hemos discutido tres veces. Bueno, todavía está ahí. Y si es que hoy día no tenemos una... O sea, ¿con qué cara uno puede enfrentar a las personas y decir, bueno, la pensión no la vamos a mejorar todavía? Y la lista de ejemplos es bien, bien larga. Hoy día el Estado Social de Derecho es como el básico de la discusión pública de todos los sectores. Y en 2005, en la reforma del expresidente Lagos apareció en la discusión y hubo sectores que se opusieron. Entonces, me dice, bueno, podríamos habernos adelantado varias cosas. Lo segundo sobre esto es que los grandes problemas de las sociedades se resuelven en la cancha política. No en ninguna... No en otra. El gran desafío que hoy día tenemos es que todo lo que huele a política empieza a caer en el descrédito finalmente. Y esto no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Nuestras instituciones políticas tienen que volver a tener adhesión con la ciudadanía. Deben generar pertenencia... Pero eso es un problema de la juventud, sobre todo. No, no creo que sea un problema generacional. Es un problema de nuestra sociedad. Y por lo mismo también iniciamos este proceso constituyente. Y pretender que lo vamos a resolver de aquí a dos semanas o de aquí a seis meses creo que es ser irresponsable y caer en una ansiedad que desconoce que este camino va a ser muchísimo más largo, que vamos a tener que ser pacientes y que es una apuesta que vale la pena tener. Valentina. Hemos visto una crítica muy clara a la política, pero que de alguna forma termina siendo una buena noticia, que no es una anomia, que no hay una desvinculación completa de la política, sino que hay una crítica porque nos importa también. Porque estamos mirándolos, porque queremos que funcione mejor, porque sean más éticos, porque estén más cerca de los territorios. Desde ahí nace esa crítica. Y por lo tanto hay una exigencia, una necesidad de sentir a los políticos más cerca, que el sistema de partidos funcione. Yo creo que en ese sentido, por los resultados de la elección de los convencionales, los partidos políticos llegaron a la convención también con un poco con el ego abajo, a las negociaciones con los independientes, como con un triunfalismo, que eso afectó también las negociaciones y que creo que hoy día tienen que también fortalecerse porque están siendo mirados. Y esa tensión de la ciudadanía es al final una buena noticia, aunque venga desde la crítica. Sí, aquí es importante que los partidos se reconozcan en una situación de crisis. Y llevamos una crisis institucional bastante profunda. Las mediciones CED y muchas otras muestran que la mayoría de las personas no se sienten identificadas con ningún sector político, con ninguna fuerza política. Y entonces tú dices luego, hay que suscribir un acuerdo que representa a toda la sociedad, pero hay una distancia muy grande de las personas con las organizaciones que deberían representar visiones de la sociedad de interés. Entonces yo creo que va a ser importante también que los distintos sectores políticos logren también expresar a la ciudadanía cuál es su proyecto de país. Yo creo que eso ha estado bien complicado en la discusión. Hay veces que las soluciones son a veces ideológicas y no tan... Es que en la conversación política hay visiones de la sociedad implicadas. La cuestión tiene que ver con cómo nosotros avanzamos, con los cambios que son necesarios para la mayoría a llegar a fórmulas que permiten que eso se concrete, pero partiendo de la premisa que desde luego que hay visiones de la sociedad implicadas acá y de eso se trata, por ejemplo, que hayan distintas posiciones sobre el rol que tiene que jugar el Estado. Esta idea de pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho implica una idea distinta de qué rol tiene que jugar el Estado y la sociedad. Entonces eso va a estar presente, pero lo importante es que en eso la sociedad tome posición. Me parece mejor este camino para solucionar los problemas que tenemos o este otro y en base a eso todos los sectores políticos encontrar los mejores caminos para materializar los cambios en esa cancha. Maydalena. Yo veo con cierta esperanza en realidad la discusión que puede venir a futuro independiente de lo que ocurra. Yo creo que desde que conocimos el resultado de la convención y todo el proceso de campaña ha logrado generar ciertos acuerdos desde el punto de vista del sistema político, el rol o la colaboración que tiene que haber entre el Congreso y el Ejecutivo, los sistemas de justicia, en fin. Yo creo que han habido cierta... y hay un piso mínimo sobre la mesa. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, los compromisos que hizo Chile Vamos en su minuto, estos diez compromisos, son un piso importante sobre el cual convencer la reducción a los cuatro séptimos, en fin. Hay una serie de ámbitos. Pero acá yo creo que como en lo práctico, en la discusión del Congreso, un tema importante va a ser cómo controlamos también en los sectores, en el fondo, aquellos extremos. Y cómo llegamos a moderar la discusión. Y yo creo que esa importancia de moderar aquellos extremos, que por ejemplo el Partido Comunista en su minuto, de republicanos que no participaron del acuerdo del 15 de noviembre, sean capaces también de involucrarse dentro de la conversación, entendiendo un poco, respetando esta democracia, la institucionalidad que implica el Congreso, ¿cierto? Para poder llegar a esos acuerdos. Y no, en ese sentido, bloquear la discusión, porque creo que eso lamentablemente no va a aportar a que podamos llegar a las soluciones necesarias dentro de este proceso que comparto. Es largo, es difícil, y acá se juega también, creo yo, tanto el rol de la institucionalidad, el valor que podamos seguir dándole, como también recuperar esa afección de la ciudadanía por la política.